Villa Hermosa, Tabasco, 2 de mayo. Con diversas muestras de apoyo a su proyecto político transcurrió la visita que, como miles de tabasqueños, realizó Arturo Núñez Jiménez a la Expo Feria Tabasco 2012. A su paso por el recinto ferial recibió el afecto y saludo de cientos de ciudadanos quienes le solicitaron trabajar arduamente y sin descanso para confirmar la alternancia en el gobierno del estado. Aunque su visita no fue a una hora típica, sino a eso de las 2 de la tarde la hora de más calor, alrededor de 40 grados la gente reconoció a Arturo Núñez Jiménez, acercándose a su alrededor para expresarle su respaldo, otros más, le saludaron con la B de la victoria, para luego tomarse la foto del recuerdo con el abanderado opositor convertido en la luz de la esperanza para la mayoría de los tabasqueños. «Usted luche hasta el final, que nosotros nos encargaremos de hacer nuestra parte. Ya nos estamos organizando allá en la colonia y queremos que la situación cambie en el estado», afirmó la señora Adelina García, de la colonia Las Gaviotas, quien iba acompañada por su hijo, su nuera y sus nietos, los cuales saludaron personalmente al candidato de la izquierda tabasqueña. Y como ellos, decenas de personas más de todas las edades se acercaron a Arturo Núñez Jiménez, confirmando que la Núñez manía crece cada día más y permea entre todos aquellos que desean un cambio verdadero para nuestra entidad. En su caminata, también se le acercaron tres empleados de limpieza del parque Tabasco, los cuales no quisieron dar su nombre porque nos pueden correr, quienes expresaron al abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano que acabe con la corrupción porque eso es lo que más daño le está haciendo a Tabasco. Asimismo, la maestra Amalia López se despegó del brazo de su esposo y caminó hasta donde estaba Núñez Jiménez saludando a una persona con capacidades diferentes. Para expresarle que tiene que echarle ganas para que no le roben el triunfo, pero también debe confiar en que los tabasqueños vamos con usted, porque ya estamos cansados de que no le den respuesta a nuestras necesidades. Durante su recorrido, fue invitado a la expo ganadera, hacia donde se dirigió acompañado por el constructor, ganadero y charro Manuel Ordóñez Galán. Ya en el stand ganadero, Arturo Núñez Jiménez conoció que la muestra de animales procedentes de Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco y Tabasco, que participarán en las calificaciones para obtener los primeros lugares de cada raza, cuyos premios se entregarán el domingo 13 de mayo. Además, asisten 12 productores de ganado o vino con un total de 204 animales de Tabasco y Yucatán. Responsables de la muestra, le explicaron que debido a la importancia nacional de la exposición ganadera, se realizan al mismo tiempo la 49ª Exposición Nacional de Ganado Cebu, la primera muestra regional de ganado Simbra Mexicano y la expo ganadera regional, con una asistencia de aproximadamente 970 cabezas de las razas Brahman, Cebu, Indubrasil, Simbra, GYR, Nelore, Sardo Negro y Gucerat, entre otras.